Así que, está todo pronto, vamos a jugar a México, vamos a ver si le ganamos a México, y vamos a ver si no estamos ganando. Uff, uff, miren, 91 puntos arriba del segundo que es Brasil, que trae 67, ahí la Brasil, sí, está. Juego con México, juego con Camerún, Haití, el envío. Algunos son medio complicados, no, no complican bastante la historia, pero. No pasa, no pasa. Uff, los mexicanitos, ¡no, los mexicanos! Vamos a ver cómo sale este partido, así le ponemos una paliza a los mexicanos. Son buenas muchas cosas los mexicanos, pero para el fútbol, dejan mucho que desear. Los quiero mucho los mexicanos, eh. Nada de contra los mexicanos, sabe que los adoro. Cruce la multitud al ponerse el balón en juego, gran ambiente y mucha expectación. Pérenme. Ustedes saben que yo los amo a los mexicanos, pero adentro de la cancha es otra cosa. Acá no, no hay amigo. Hay rivales. Los rivales hay que ganarles. Así que va este partido dedicado para todos mis amigos mexicanos. Buscarán terminar lo que empezaron. Y Henry. Rue el área. Está tirando centro. Ahí tiene gol, ahí está gol. ¿Qué disparo tan malo y encima se dejó muy desviado? Este balón por alto era muy bueno, aunque la defensa poco atenta dejó que alguien rebate. Qué malo. Por favor, qué malo. Henry. Lo adivinó con rapidez. Zidane. Vamos a armar una jugada interesante acá, porque si no armamos una jugada. Claro, tiran, dale. Tiran centro, sé que cualquier cosa ahí. Dale, dale. Carajo. Porfísico esto. Me dejaron. Me dejaron. Qué patadón mejor. Mirá. Qué horrible esto. Cómo pegan. Está aquí el área amarilla. Por favor, le pido. Por Dios, le pido. Me parece bastante riguroso. Entró al contrario sin alcanzar el balón. Por lo que la decisión es probablemente, para mí por lo menos, correcta. Vamos, 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 vamos. Vamos. Sí, ya le pegamos. Ya está. Ya está. Ya está para poder. No será fácil desde ahí. Ay, mexicanos queridos. Creo que aquí viene el gol. Estupenda ocasión. Tirá. Ay. Ay, me gusta y carajo. Aguanta, levanta ahí, levanta ahí. Al medio, al medio. Al medio está solo. Dale, dale. Que viene el gol. Dale, que viene el gol. Gol, gol. No sé cómo entró ese perot. Está bueno, fue gol. Al tomado la delantera. Al palo izquierdo y adentro. Sus aficionados estarán contentos de haber venido en Más a ver este partido. No había nada que pudiera hacer el portero. Ni yo me creí que se puede encontrar. Ni yo me creí que se puede encontrar. Ni yo me creí, realmente. Parece que nadie la metía, nadie la metía, nadie la metía, nadie la metía. De dos. No hay que ver. Ay, qué frío que tiene, este frío. Ahora voy a ir en el bit. Ese gol les dará seguramente más confianza en su juego. Pero por supuesto. Ahora voy a hacer el segundo. Estoy jugando con una pananca del año 40. Tengo que guardar ahí, ¿no? Pero el que sabe jugar al fútbol se va a... No se lo veía, no. 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 Vean a tiempo al centro. Saque de esquina. Vean, ya va. Viene Henrique y viene su... Sí, 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 señor, sí, señor. Levantan la mano. Pobre no se lo veía. No se lo veía. No se lo veía. Sí, no se lo veía. No se lo veía, no se lo veía. No se lo veía. No se lo veía. No se lo veía. Si, 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 si Excelente gol Es que si Zafan no hace ese gol No sé Van ganando por dos goles 2-0 Pardo Y Márquez Ese ha sido un buen corte Marcado Henry, marcado Pero sin falta, sin falta hombre Y ve su primera amarilla Parece una decisión bastante rigurosa Pero no llegó al balón Y eso es lo que importa Para el árbitro El premio hace falta para otros partidos Es importante Esa entrada debe ser castigada por el árbitro De manera drástica Ahí está Pardo Uy, la cobró Yo pensé que me iba a salvar ¿Qué? Me voy a salvar Me la cobró Y arriba me encaja una tarjeta Ahí está Maris ¿Qué? No, cobró penal No 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 quiero morir Eso fue fuera Y fue a penal Ah, el Barté fue un gran portero Fue un tremendo arquero No, no No puede ser No, no No, no Es increíble Un penalti no existió Puta que lo parió, carajo Perdón Pero esto Estos robos de los jueces Es horrible No quiero morir Ese gol les habrá animado A mantenerse vivos en el partido Buen penalti Delibro de Texas No fue penales ¿De dónde inventó ese penales? Fue Hace años Y ahora los jueces son iguales Son lo mismo 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 Estoy a repetir Hay que admirar su constancia En la consecución de ese gol ¿Verdad? Hay que admirar los robos De las jueces A ver si me vienen arriba Me van a querer empatar Los partidos Obviamente Eso es obvio No tengo que decirlo yo ¿Pero qué estás haciendo? Largas la pelota Te van a comer crudo Si no largás la pelota Al menos mal que tengo Este buen Defensa Galas Acá Tirá 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 Que está el gol Ahí Tirá Sí Espejó bien el portero Y el balón Salió a corner Atención al checker esquina Las pelas de puntos Se me pusieron Tirá bien ese centro Tirá bien ese centro Que viene el gol Lo ganó en el aire Puta Puta madre Pero no puedo creer esto, ¿no? Tengo que entrar Porque estoy lleno de insultos acá, ¿no? Me van a asesorar este video, ¿no? Porque está lleno de insultos Ahí tiene el gol Ahí está Ahí está Sí Sí, sí, señor Este peladito Sí Me rinde todo 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 Campeonato Siempre rinde Siempre rinde Siempre rinde Siempre me rinde Sin duda Verdad Ha sido un tiro muy bueno ¿Verdad, Iñakí? Una verdadera joya Con Carlos Iñakí, ¿qué te ha parecido ese gol? Juan Carlos, nunca es mal momento para marcar Y creo que ahora buscarán hacer otro gol Exactamente Llevan dos goles de ventaja 3-1 ahora Ahí está 3-1 ¡Uh! ¡Qué pasadón! Sí, señor Venga, 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 venga Sí, sí, sí Amarilla Sí, sí, pero me pegó muy duro Me mató Me mató Ya te sigue Lo sabes con la pelotita Dale, te sigue El balón es suyo Ahí defendió bien ¡Uh! No tenía amarillo Ay, me sacó rojo Yo sabía Yo sabía Carajo, chula Carajo No hay terminando No hay terminando Ahí ganó la posición Están avanzando bien Por la derecha Me tengo que sacar Duran porque ya tiene amarillo Mantiene la posición Y atacando desde ahí Otra ocasión de centrar Ahí lo paró en seco Ahora me lo termino Como mal juegue Como mal juegue Han malgastado sus opciones Acabó la primera mitad Y los jugadores ya han filan Los vestuarios Creo que ambos entrenadores Queren animar a sus jugadores Y replantear las tácticas De la segunda parte Y aquí Tu opinión sobre este primer tiempo En muchos aspectos Creo yo El resultado no refleja fielmente el juego Porque no están usando todo el campo Tres goles a uno Es el resultado en el descanso Tuvimos cuatro grandes goles En los primeros 45 minutos Y aquí hay que sacar jugadores Para que si no Si tengo uno expulsado No quiero tener el otro Y aquí empiezan los últimos 45 minutos Espero que veamos una segunda mitad Llena de buen fútbol Y espectáculo Cambiaron sus puestos En la segunda mitad El tiro salió desviado a la derecha No parece que tuviera mucha hambre de gol Buena defensa Y Makelele Silvestre No se entreven entre ustedes ¿Cuánto practicamos esto? Enri La verdad es que nunca Saha La verdad es que nunca repeticamos Y Henry Dale Henry Dale Henry Me metí el cuarto Esa no le está abajo Es un buenísimo Y Silvestre Siguen con el balón Y en buena posición ofensiva Ahí está Makelele Corre, corre No tiene que correr Ahora tiene la posibilidad De cruzarlo desde la derecha Tampoco Tanto porque te vas a ir de la cancha No Ay Nunca hubiese su Ay lo rojo Fue lo único del segundo tiempo Fue lo único del segundo tiempo Metafóricamente Si comiera el jugador Y era caníbal Enri Ahí te digo Él se inventaba una jugada Era El mago Ahí está el gol Dale, tirá Rebote, dale Dale, dale Gol ¿De qué demoré 85 minutos Es difícil Que puedan perder Ahora este partido En los últimos minutos Del partido Estuvo alerta Las posibilidades De ese rechazo Y lo ha aprovechado Muy bien ¿Cómo lo ve Siñaki? ¿No pudo haber hecho Ya algo más el portero? Creo que estará contrariado Y más después de haber Destocado El primer giro Te digo Que siguen teniendo Una jugada Teniendo cada una jugada O te lo inventan No sé Porque siguen jugando De la nada Era un ídolo Un genio Genio Un jugador Genio Genio La diferencia ahora es mayor 4-1 Franco Y Márquez Un jugador Hay quearchal Dutch Es difícil You can say Es difícil Un jugador Tu Es ¿O E Dos minutos es lo que indica el cartel luminoso. Ahí está Silvestre. Viera. Horroroso ese paso. ¿Querés también que todos los pasos le fallan bien? Y Galas. Zañol. Vamos, la última jugada. Ahí está Henry. Están avanzando bien por la izquierda. Ahí está el otro. Casi, casi. Terminó, terminó la historia. Bueno, disfruten del fútbol, disfruten de este partido que lo gané para ustedes. Abrazo de corazón para los amigos de México, que los quiero mucho, muchísimo. Pero, sube de fútbol. Suscríbanse aquí. Nada gente, visítenme. Déjenme en comentarios y nos estamos viendo en el próximo campeonato. Y esperamos tenerles de nuevo con nosotros en el próximo encuentro. Buenas noches. Gracias.